Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no queda salida, porque parece dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero, yo quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no queda salida, porque parece dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero, yo quiero seguir así ¡Adelante! 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 ¡Ripo! DJ Leo ¡Gracias por ver el video!